Muy buenas con todos, bienvenidos. Somos el Grupo 2, conformado por Maite Mendoza, Hugo Mora, Emily Naula, Anguinaula, Tanya Nofre, Abigail Ordañez, Karen Pachay, Paula Perugache y Christian Pilko. Somos del tercer semestre paralelo B de la carrera de Medicina Veterinaria en Universidad Agraria del Ecuador y el día de hoy vamos a tratar el tema de antimicrobianos en la materia de bacteriología. Cabe recalcar que la cita bibliográfica que vamos a utilizar para todo este video va a ser el libro Microbiología Veterinaria de Néstor Oscar Estánchez. Vamos a tratar los mecanismos básicos de acción de los antibióticos y los mecanismos más comunes de resistencia bacteriana. Vamos a comenzar por el desarrollo histórico. Desde el siglo XVI datan antecedentes sobre el uso de antisépticos para prevenir el crecimiento microbiano, como los compuersos mercuriales para el tratamiento de los síferis. En el siglo XIX, nativos de Sudamérica, indios del Perú, utilizaban la corteza de chinchona, que contiene quinina, para tratar eficazmente el paludismo, sin saber que éste actuaba directamente sobre el parásito. La terapéutica antiinfecciosa hasta el siglo XIX fue estrictamente empírica. La posibilidad de utilizar sustancias antibacterianas en vivo de baja toxicidad para el hombre y los animales con fines terapéuticos se inicia en 1904, con las investigaciones del médico alemán Paul Ehrlich, quien experimenta con colorantes de anilina como bactericidas, y culmina en 1910 con la síntesis de Salvarzán, Arsfenamina, un compuesto arsénical activo frente al troponema, responsable de la síferis, así como ante otras espiroquetas. En 1935, Gerard Dommack, parte del primer hecho importante en la historia de la quimioterapia de las infecciones bacterianas sistémicas, demuestra que el rojo protoncil protegía a los ratones frente a la infección extractocócica sistémica, con un efecto curativo. El segundo hecho importante ocurre con la penicilina, la primera sustancia producida por microorganismos que inhibe el crecimiento de otros microorganismos, el primer antibiótico utilizado como quimioterápico. Esto da inicio a la llamada edad de oro de la terapéutica antimicrobiana. Alexander Fleming, en 1929, reconoce el efecto antibiótico al observar la inhibición del desarrollo de estafilococos en un cultivo contaminado con el hongo penicilium. Ante esta situación, Fleming realiza experimentos y observa que el caldo en el cual cultivaba el hongo durante una o dos semanas a temperatura ambiente, adquiría propiedades bacteriolíticas y bacteriocidas, frente a muchas bacterias patógenas. Dicho caldo contenía la sustancia inhibitoria a la que llamó penicilina. Pasaron varios años luego de estas observaciones, hasta que Ernst Hain y Howard Ferry, en 1940, retomaron los experimentos y purificaron suficiente cantidad de penicilina para probar su eficacia frente a infecciones producidas por estafilococos, streptococos y bacilos de la gangrena. Durante la Segunda Guerra Mundial, la penicilina se prueba en los soldados heridos, sin dejar dudas sobre su acción. Debido a la insistencia del ejército para que se pusiera en condiciones de emplearla, Estados Unidos inició su industrialización y utilización masiva. Entre las décadas de 1940 y 1950, se descubren otros antimicrobianos, como la estreptomicina, a partir de un cultivo de estreptomises grisos, el clorafenicol a partir de estreptomises venezuelae, y la oxiterraciclina a partir de estreptomises rimosus. Luego, rápidamente, se desarrollan otras sustancias con acción antibacteriana, entre ellas, aminoglucócidas, penicilina sintética, cefalosporinas y quinolonas. El uso terapéutico de estos fármacos en medicina veterinaria y humana constituye una de las contribuciones más imponentes, al aumentar el espectro de enfermedades infecciosas que se pueden prevenir o curar. No obstante, las bacterias demuestran una notable capacidad para desarrollar resistencia a los agentes antibacterianos. La terminología que vamos a utilizar en este video será Antimicrobiano Incluye a toda sustancia de origen natural, semisintética o sintética, que mata o inhibe el desarrollo de un microorganismo, causando escaso o nulo daño al huésped. Antibiótico Es una sustancia química producida naturalmente por un microorganismo y que, en bajas concentraciones, destruye o inhibe el desarrollo de otros microorganismos. Quimioterápicos Son sustancias químicas que actúan inhibiendo reacciones metabólicas esenciales sobre el microorganismo blanco y son relativamente inocuas para el metabolismo de las células del huésped. Actividad bacteriostática Es el valor de la actividad antimicrobiana que inhibe el desarrollo de un microorganismo. Esta se determina in vitro, enfrentando una concentración constante de bacterias frente a una serie de diluciones de antibiótico. La concentración más baja de antibiótico que inhibe el desarrollo bacteriano se denomina concentración inhibitorial mínima, CIM. La actividad bactericida Es el valor de la actividad antimicrobiana que mata un microorganismo determinado. La concentración más baja que mata el 99.9% de la población bacteriana se denomina concentración bactericida mínima, CBM. Y las combinaciones antibióticas Tenemos dos conceptos, el sinergismo que es la combinación de dos antibióticos que hace que estos tengan mayor efectividad bactericida juntos que separados. Y tenemos el antagonismo que es todo lo contrario, es la combinación de antibióticos que hace que la actividad de uno de ellos interfiera en la actividad del otro. Propiedades de un antibiótico ideal El antibiótico ideal empleado con fin terapéutico debe reunir una serie de condiciones. Como primera condición tenemos Tener una toxicidad selectiva para la gente infecciosa Penetrar en los tejidos y células del organismo Alcanzar la concentración adecuada para ejercer su efecto en el foco de la infección Poseer una acción más bactericida que bacteriostática No alterar los mecanismos de defensa naturales del hospedador No generar aparición rápida de resistencia Poseer un amplio espectro de la acción sobre los microorganismos Permanecer activa en presencia de plasma, líquidos corporales y exudados Poseer actividad antibacteriana in vitro Ser estable para garantizar un periodo razonable de almacenamiento Ser económicamente accesibles Y por último no producir efectos colaterales iniciales en el huésped Tipos de mecanismos generales de resistencia La resistencia de los microorganismos frente a los antibióticos Puede ser natural o intrínseca, mutacional o adquirida En natural o intrínseca es la consecuente de la estructura y la fisiología natural de la especie Mutacional es la derivada de mutaciones espontáneas en la información contenida en el cromosoma De las mutaciones pueden ocurrir en genes preexistentes en las células o en genes adquiridos Mutaciones en genes preexistentes Pueden afectar tanto los genes estructurales como los regulatorios Mutaciones en genes adquiridos En la familia de las lactamasas O sea, enzimas que causan resistencia a los antibióticos Aparecen mutaciones No, vamos a hablar sobre los mecanismos básicos de acción antibiótica La mayoría de antibióticos que tienen este mecanismo de acción se clasifican como lactámicos Que son los penicilinos, cefalospurinos, los cefaminas, los monobactámicos e inhibidores de beta-lactamase Otro antibiótico es beta-lactamico Estos comparten un anillo central de 4 átomos denominado anillo támico Se diferencia por el segundo anillo lateral Lo que les autora características diferentes y permite la clasificación como se puede observar en el cuadro Mecanismo de acción Las bacterias presentan proteínas que tienen afinidad por la unión con antibióticos beta-lactamicos Denominadas proteínas ligando de penicilina Penicilina Las penicilinas derivan de diferentes especies del género penicilina Así que ahora podemos observar su fórmula estructural El mecanismo de acción es el de los antibióticos beta-lactamicos Falosporinas son sustancias antimicrobianas producidas por algunos hongos del género cefalosporio A mi derecha podemos observar también su estructura Asimismo su mecanismo de acción es igual a los de beta-lactamicos En la continuación se describen los mecanismos más importantes de resistencia a los antibióticos beta-lactamicos Resistencia medida por PLP La primera por modificaciones de las PLP Pueden ocurrir por Distribución anómala en cantidad o calidad de PLP Y adquisición de una PLP2A ausente en los estafilópticos sensibles Esto lleva a una menor afinidad por todos los antibióticos Aumenta la cantidad de antibióticos necesaria para susturar las PLP Aumenta la SIM y por consiguiente hay resistencia La segunda es por inactivación enzimática por beta-lactamases Beta-lactamasa cromosómica inducible y beta-lactamasa cromosómica no inducible La beta-lactamasa cromosómica inducible es de la clase molecular C de Ambler o tipo 1 de Bush Esta beta-lactamasa es cromosómica inducible y sometida a un complejo mecanismo de regulación Del que participa el reciclaje del peptido glucano Y la beta-lactamasa cromosómica no inducible La glitia colin presenta una beta-lactamasa cromosómica no inducible de clase C Que se expresa en niveles muy bajos por lo que no se observa resistencia frente a beta-lactamicos Tenemos a la beta-lactamasa plasmíricas transferibles Que a diferencia de las cromosómicas son beta-lactamasa constitutiva codificadas en plasmidos Y la beta-lactamasa plasmírica de cocos granpositivos Tenemos a la impremiabilidad Que es cuando el antibiótico no puede entrar a la célula a través de los canales polímicos de la membrana externa Por lo tanto se evita la interacción entre el antibiótico y el sitio de adiano La resistencia puede ser tanto intrínseca como mutacional Y el eflujo Que es el mecanismo de resistencia poco frecuente en la mayoría de los beta-lactamicos Pues tiene carga negativa neta Y la tolerancia se presenta en algunos cocos granpositivos Debido a la falta de activación de las enzimas autolípticas Los glucopéctidos son antibióticos que poseen una estructura química compleja Los representantes de este grupo son la vancomuxina y la teicoplanina Actúan viendo la síntesis de la pared celular de las bacterias de granpositiva de la fase de crecimiento En un sitio blanco diferente al de los lactámicos Forman unión con el alanil, alanina Terminal del dipéctido muramil Vancomicina Se recomienda en infecciones producidas por bacterias de granpositiva resistente a lactámicos Como ocurre con los estafilococos, metasilo no resistente y algunos enterococos En la veterinaria su uso es limitado Debido a su costo y a la necesidad de infundir este antibiótico por vía endovenosa Aboparcina es otro glucopéctido que fue muy utilizado en Europa como promotor del crecimiento en cerdos y pollos El uso llevó a la selección de las cepas de enterococos vancomicina resistente Los enterococos naturalmente representan la resistencia intrésica a muchos antibióticos De ahí la importancia de los enterococos vancomicina resistente Dado a que pueden motivar la aparición de infección intratables en humanos Clínicamente existen muy pocas opciones de lograr un efecto bactericida A continuación tenemos mecanismos de resistencia La antibiótico resistencia es poco habitual aunque pueden aparecer en los estreptococos Especialmente en los enterococos faesium Existen 5 fenotipos diferentes de resistencia a vancomicina Está la vancomicina A, vancomicina B, vancomicina C, vancomicina D y la vancomicina E Polipéctidos La bacitracina es un polipéctido que prohíbe la síntesis de la pared celular Es decir que interfiere con la desfosforilización y el reciclado del portador lipídico Cuya función principal es transportar los precursores del péctido glucano A través de la membrana citoplasmática hasta la pared celular También interfiere con la transficción del ARN Mecanismo de la resistencia de los polipéctidos La resistencia se da gracias a la impermeabilidad bacteriana Aquí se destacan las polimixinas Puesto que son un grupo de polipéctidos cíclicos Derivado painivacilius poliminasa Esto rompe la estructura de fosfolípidos de membrana citoplasmática Que interactúa con la LPS de la membrana extra Esto aumenta permeabilidad y muerte celular Tenemos la polimixina B y E Que son su nefoxicidad Solo es uno de los tópicos en infecciones localizadas Estos antibióticos no aplican para bacterias gran positivas Debido a lo que no tienen membrana extra Fosfomicina Es un análogo del fofoenolpiruvato Que interrumpe de forma irreversible a la endospirubiltranferasa Este es un antibiótico de amplio aspecto Va a ser activo a esta folicocos y variedad de enterobacterias Pero presente sinergismo en B, lactámicos y aminoglucocidos Mecanismo de defensa de la fofomicina Hay que destacar que no existe resistencia con otros antibióticos Aquí la resistencia puede ser cromosómica o plasmática Gracias a distintos mecanismos Tenemos deficiencia en el ingreso Este tiene un origen cromosómico Cambios en la enzima enopirubiltranferasa Aquí hay una afinidad baja por el fármaco o por la hiperproducción El flujo Existe una deficiencia en la acumulación del fármaco En la activación enzimática Aquí abarca fofomicina, fofomilasa, cromosómica y fofomicina glutatión Transferasa plasmática Inhibición de la síntesis de DNA Quinolonas Las quinolonas son antibióticos sintéticos que inhiben las DNA girasas O topo y sombrasas bacterianas Necesarias para la replicación, recombinación y reparación del DNA Incremento del eflujo El eflujo es un mecanismo de expulsión de moléculas Hacia afuera de la membrana externa en caso de gran negativos Se logra por un sistema de polinas combinadas desde la membrana citoplasmática A la proximidad de la membrana externa Ocasionadas por mecanismos de energía ATP Hipermeabilidad Puede obedecer en las siguientes situaciones A. Alteraciones en la incorporación a través de las polinas de la membrana externa En los vacilos gran negativos como ocurre en la aeroginosa y de cherichacol B. Alteraciones en los LPS, o sea, lipopolisacáridos De la membrana externa con cambios de saturación por cationes bivalentes Metronidazol La activación antimicrobiana del metronidazol es el resultado de la reducción de su grupo nitrógeno Por acción de nitoreductasa bacteriana Lo cual da lugar a la formación de metabolitos tóxicos que rompen la molécula del DNA Inhibición de la síntesis proteica Es el otro gran grupo de antibióticos que se describen a continuación Aminoglucócidos Son aminoazúcares que actúan inhibiendo la síntesis proteica Mediante la unión irreversible a las proteínas ribosómicas Este grupo según su estructura se clasifica en varias familias Son compuestos cationicos muy hidrosolubles y poco liposolubles Esto determina una alimentada capacidad de penetración a través de la membrana externa Citoplasma de los vacíos gram negativos Los aminoglucócidos ingresan a la célula en dos etapas En la primera hay una aproximación a la célula bacteriana Y se desplazan competitivamente las cargas positivas de calcio y magnesio Que rodean los polisacáridos de la membrana externa Si hubiere caso de cationes sin ir a la entrada En la segunda etapa los aminoglucócidos Con sus grupos aminolibres de alta carga positiva Penetran a través del citoplasma Abriendo poros por lo que penetra el aminoglucócido Este pasaje es activo a través de las permeasas de un sistema de quinosas Reclacionadas con cadena respiratoria y con gran diente patórico El mecanismo de resistencia Tenemos que el mecanismo de resistencia tiene alteraciones en el ribosoma Alteraciones en la permeabilidad o transporte Y síntesis de enzimas inactivas La primera por mutaciones de genes que codifican proteínas ribosómicas Del sitio de acción del aminoglucócidos Y la segunda que son de origen cromosómico Este mecanismo lo presentan naturalmente las bacterias aneróbicas y los trinicocos La tercera que es transferible de adenilasa, fosforilasa, acetilasa Y son codificadas en plásmidos o en transipones Aunque también puede ser cromosómica Otro tema a tratar serían las licosamidas Que estas integran licomicina, clindamicina y pirlimicina Licosamidas son antibióticos bacteriostáticos activos frente a bacterias gran positivas Aneróbios y micoplasmas Muchas bacterias gran negativas son naturalmente resistentes Debido a la impermeabilidad y la metilación del sitio blanco El mecanismo de acción es por inhibición de síntesis proteica Al unirse en el sitio ribosómico 50S La clindamicina es más activa que la licomicina Especialmente frente a vacilos aneróbios Staphylococcus coagulasa negativos Y Staphylococcus aureus O también Staphylococcus dorado Como se lo conoce en español El fenotipo L de resistencia mediando por plásmido Es el resultado de la síntesis de la enzima Licosamida nucleotiltransferasa Codificada por el gen Clink B Este tipo de resistencia no afecta a los macrólidos Lemicina La actividad frente a bacterias aerobias Y anaeróbia es similar a la de la clindamicina Este medicamento se utiliza en el tratamiento local de la mastitis bovina Tetraciclinas Son antibióticos bacteriostáticos Que actúan inhibiendo la síntesis proteica Al unirse en forma reversible a la subunida 30S En las bacterias gran negativas Atraviesan las polinas de la membrana externa Por transporte activo Como TET Y magnesio Se acumulan en periplasma y liberan el magnesio Las bacterias gran positivas Se difunden a través de la membrana centricelular Por un proceso activo Lemicina Es un derivado semisintético de la rifamicina B Producido por estreptomises mediterráneas Se une al ARN polimerasa ADN dependiente Inhibiendo la síntesis de ARN Tenemos la resistencia de los gran positivas A rifamicina Es por mutación del gen cromosómico Que codifica la subunida beta de ARN polimerasa Las bacterias gran negativas Presentan resistencia intrínseca Por una disminución en la capacidad de captación De la molécula hidrofóbica del antibiótico Sabemos que es un antibiótico Que rápidamente desarrolla resistencia Razón por la cual se administra siempre Asociado a otros antibióticos Tropinus Es otro antimetabolito Que interfiere en el metabolismo del ácido fólico Al inhibir la dihidrofolato reductasa Se usa en combinación con sulfametoxasol Formando compuestos sinérgicos Y bactericidas Que actúan en dos pasos En la síntesis del ácido fólico Los antifúgicos Que estos se dividen en dos En polienos y azoles Nistatina y anfotricina B Son metabolismo de estroptomices Estas actúan formando complejos con el ergosterol Lesionando la membrana citoplasmática Con el resultado de la pérdida de iones Y metabolismo pequeños del contenido celular La nistatina se une en infecciones locales De la piel y la vagina Y también para candidiasis inactiva La anfotricina B Es efectiva en el tratamiento micosis temático Pero en la actualidad Su uso está limitado Azoles y midazoles Como el ketoconazol Y triazoles Actúan interfiriendo La síntesis del ergosterol En la pared celular de los hongos Clotrimazol Miconazol Y otros azoles Se usan tópicamente Y se presentan como cremas Y polvos y óvulos Griseofulvina Es un antibiótico Producido por las especies Del género penicilium Es activado Frente a infecciones cutáneas Superficiales Dermatofitosis Del pelo y las uñas Presentamos la bibliografía Muchas gracias por escuchar a nuestro grupo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video